Muy bien, para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a charlar de la CTA de las y los trabajadores con José Testoni, José Andrés Batistela, te saluda, gracias por atender, José. No, gracias a vos Andrés, al medio, por comunicarse y un saludo a toda la audiencia. Porque queríamos charlar un poco de esto que, bueno, leíamos el comunicado de la CTA, este, que hace referencia a lo que decidió ayer la Corte Suprema de Justicia. Yo hice una pequeña editorial al respecto, en relación a que me parece un avasallamiento sobre la, sobre el federalismo, sobre la, lo que las provincias pueden decidir en cuanto a sus calendarios electorales por constitución, y bueno, este, queríamos escuchar la opinión tuya y de la CTA, José. Bueno, por supuesto, nuestro rechazo, esto quiero dejarlo claro, desde el primer párrafo, creemos que negar el derecho al voto es una, es un intento de desestabilización de la democracia. Esto es así, así que, en primer lugar, pronunciando, pronunciarnos en ese sentido. Nosotros respaldamos como central todas las iniciativas que vaya a tener nuestra organización, nosotros tanto en Tucumán como en San Juan, la central, la CTA es muy robusta, reitera un sinnúmero de organizaciones, como acá en Santa Fe, que están discutiendo con otras organizaciones del movimiento obrero y del campo popular, y también con los sectores políticos, las acciones a seguir, de alguna manera todo indica que se acata el fallo, pero se están discutiendo las acciones a seguir, que nosotros obviamente respaldaremos en su totalidad, de acuerdo a lo que cada uno de estos compañeros nos piden. Dicho esto, creo que corresponde el análisis, hacer algunas consideraciones, y nos deja muy preocupados. Esto es de una gravedad, no inusitada, porque la verdad que la Argentina tiene experiencia en golpes de Estado, en proscripciones, tienen sus antecedentes, obviamente, gente que no lo vivió, la democracia tiene 40 años consecutivos de vigencia, pero esto pasó en el 66, el peronismo, la Corte Suprema de Justicia lo proscribió cuando no permitía que se presente la fórmula de Perón, también el golpe de Estado del 30 consideró que el gobierno uriburo era constitucional, o sea, tenemos antecedentes de la Corte Suprema operando en este sentido, que claramente tiene que ver con un modelo, con un modelo de decir, lo económico yo lo condiciono desde hoy, digamos, desde el Fondo Monetario, las decisiones políticas soberanas necesito otra herramienta, porque si no el pueblo se organiza, le da para adelante, y quiere votar, y quiere opinar, y quiere decidir sobre el destino de la patria, y si no, eso, tengo que tener otra herramienta, y invento una herramienta jurídica que, contrariamente a todo lo que establecen las pautas constitucionales, falla en cuestiones que no le corresponden, ¿no? Porque, bueno, está claro de, yo no soy constitucionalista, no pretendo serlo, pero es abundante la cantidad de pronunciamientos que se han ido sucediendo desde el día de ayer, de gente respetable, en este sentido, que dice, no, la Corte Suprema no tenía nada que decir sobre este tema, y sin embargo, se metió y limitó a cuatro días de las elecciones el derecho al voto de los ciudadanos de esas dos provincias. Claro, y en dos provincias donde seguramente iba a resultar triunfador el peronismo, y bueno, cinco días antes, algo que vos ya mencionabas recién, digo, es grave el antecedente, José, porque de ahora en más que, bueno, queremos frenar a INSFRAN, vamos contra INSFRAN, y también le inventamos algún artilugio supuestamente constitucional para que no sea reelecto, digo, ¿dónde vamos a terminar si dejamos pasar todo esto? Sí, básicamente, es una expresión más de algo que es inocultable, ¿no? Hay un plan continental que involucra a la Argentina. Uno cuando dice esto, por ahí puede ser tachado de ideologizado, de ultra politizado, o de alguna manera decir, bueno, este es tu lado y es tu opinión, pero no es tan así, bueno, obviamente nosotros tenemos lado, estamos al lado del trabajador, al lado del pueblo, del lado de un proyecto de nación autónomo soberano, no renegamos de ese perfil nuestro, pero saliéndonos de todo esto, está claro que hay un plan imperial continental que tiene sus patas en sectores del círculo rojo en la Argentina, que incluye al poder mediático concentrado, el que logró derrotar la ley de servicios de comunicación audiovisual, estamos hablando del grupo Clarín, que tiene sus tentáculos ya, no solo en el sector comunicación, sino telecomunicaciones y el tema, bueno, todo el tema de informar, el mundo de la información, el sector empresarial más concentrado, porque uno no es antiempresario, no habría empleo en una sociedad capitalista si no hubiera empresario, pero sí, digamos, está claro que acá Pagani, Roca y los tres o cuatro empresarios, el poder financiero están ahí en esa mesa chica, el poder político con su herramienta que es la alianza Cambiemos o Juntos por el Cambio, cuyo vértice está sobre Macri y alrededor de ellos, creo que por oportunismo, algunas fuerzas políticas democráticas como el radicalismo se han sumado, el socialismo santafesino que se ha sumado también a eso, dolorosamente porque son fuerzas democráticas, con una tradición histórica de defensa de democracia y obviamente el poder transnacional, la embajada de Estados Unidos como articulador de los intereses transnacionales de las grandes corporaciones que hoy están definiendo la orientación de Argentina como su patio trasero, proveedor de insumos de una economía prevarizada que ellos necesitan alimentos, minería, energía, básicamente está ahí, pretenden consolidar ese modelo, pretenden que no nos podamos mover de ese rol de la historia y creo que los argentinos necesitamos moverlo de ahí, necesitamos industrializar nuestras, nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes, necesitamos desarrollar la estructura de servicios, mejorar los salarios y entrar en un proceso de crecimiento con distribución que es lo que obviamente el círculo rojo aliado de este poder imperial internacional coinciden en no realizar y para eso tienen que bloquear las alternativas, las alternativas políticas competitivas, algo les preocupa a las provincias pero principalmente les preocupa la proscripción de una dirigente que no han podido disciplinar que no es otra que Cristina Fernández de Quinta. Básicamente ahí es el camino que están preparando para que no pueda triunfar una propuesta que desde el oficialismo o desde la oposición le ponga límites a este plan imperial y están haciendo todo, ¿no? Están haciendo todo lo que tienen que hacer, fondo monetario, corte suprema, atentados, encubrimientos, a ver, tiene cola, cuatro patas, ladra, es perro muchacho, es así, yo vuelvo a decir nosotros tenemos lado, sabemos qué queremos, sabemos en quién confiamos, pero más allá de esto, todos los argentinos democráticos, que reivindicamos los 40 años democracia, tenemos que estar muy preocupados por este avasallamiento, este plan que no, que nos resta soberanía. Claro, no sé si escuchaste hace un rato la cadena nacional de Alberto Fernández, no pudiste. No, no pude, estamos con un montón de gestiones, con nuestras actividades, no pude, después lo voy a escuchar esta noche, por favor, no pude. No, porque hizo, hizo mención al juicio político que se le lleva adelante a los hombres de la Corte Suprema, porque encima son todos varones, y cuál es tu opinión respecto a si esto puede llegar a andar o no? Bueno, yo creo que no queda otra, fíjense que los que votaron en contra del juicio político, tratando de hacer los deberes con el poder, miren cómo les pagaron, ¿no? Los motivos para el juicio político hay cientos, inclusive no todos presentados por el bloque del Frente de Todo, hasta la coalición cívica, en su momento había pedido el juicio político de alguno de los, de los, de los cortesanos. Hay, hay todo tipo de motivos, hay todo tipo de motivos, obviamente, lo que pasó con participación, el tema de la obra social, bueno, ahora este tema de intromisión en las jurisdicciones autor, en las autonomías provinciales, la verdad, hay un sinnúmero de motivos para llevarlos a juicio político, el tema de, de los vínculos con los servicios de inteligencia, y con el círculo rojo, digamos, la, la obscena, digamos, vinculación entre los sectores concentrados mediáticos y empresariales. Todo eso implicaría que, que, que obviamente, presenten su renuncia o se le haga juicio político, pero lo gracioso de esto es que tanto Uñac como, como el gobernador, eh, ahí se me escapa, de Tucumán. Mansur. Mansur, en su momento, sus diputados tuvieron la instrucción de no votar el juicio político, tratando de hacer los deberes para, para no ser castigados. Bueno, ahí está. Cuando te pones en la línea de tiro del poder, te van a disparar, o sea que, eh, no, no sirve ser condescendiente. Esto también debería servirle al, 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 al no peronismo democrático, ¿no? A los sectores democráticos, a las fuerzas democráticas, no peronistas, porque obviamente hoy está el, hoy está el peronismo y concretamente, eh, la figura de Cristina, enfocada como el enemigo principal a derrotar, eso no se puede, no se puede negar, pero, pero tendríamos que estar todos muy preocupados, ¿no? Todos muy preocupados porque donde te pongas en, eh, en el camino de los objetivos del imperio, te van a pasar por arriba, te van a pasar por arriba, y como lo han hecho con dos gobernadores que han intentado tener, pararse en un lugar distinto. Eh, tienen que ver con la estrategia de una liga de gobernadores enojados por el ambacentrismo, que a mí también me enoja, por la falta de, de atención a, a la Argentina profunda, que a mí también me enoja, que tratan de ubicarse en un lugar no kirchnerista, digamos, bueno, eh, eh, y sin embargo dijeron, no, no, mirá, ustedes van a ganar, ustedes no tienen que ganar, no, vamos a limitar eso. Así que, no, no escuché la cadena nacional, pero creo que amerita un trabajo muy fuerte de, de, de diálogo, y te voy a decirlo claro, de rosca política entre la fuerza democrática en estos días, para, bueno, poder elevar el tono en el repudio a esta, esta intolerable actitud de la Corte Suprema de Justicia. José, como siempre, gracias por tu tiempo, eh, y charlamos pronto. Bueno, a disposición, y bueno, después voy a pedir si quieren compartir esto, así nosotros lo difundimos por nuestras redes. Dale, muchísimas gracias, José. Chau, chau.